La Cámara de Senadores clausuró su segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, privilegiando los acuerdos y el trabajo por México. Además, durante la sesión de hoy, los senadores nombraron a los siete comisionados que conformarán el Pleno del Nuevo Órgano Constitucional Autónomo, garante del derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales. De igual manera, se aprobó el dictamen que crea la ley general en materia de delitos electorales, el cual establece que esos ilícitos serán exactamente los mismos en todo el país y serán perseguidos por la ley de la misma manera. Finalmente, los senadores ratificaron al comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda Molina. De esta forma, el presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, tomó la protesta de ley al funcionario, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República. Comunicación Social, Senado de la República.